¿Alguna vez has pensado que invertir en bolsa toma mucho dinero, mucho tiempo y sobre todo mucho riesgo? ¿Qué pensarías si te digo que hay una forma de invertir que se asimila mucho a ahorrar, 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 ahorrar y prácticamente desentenderte? Sobre todo porque estás asumiendo muy bajo riesgo, necesita muy poca atención y te están cobrando muy poco. A este tipo de inversión yo le llamo inversión pasiva, que prácticamente es invertir en ETFs. En este video te voy a explicar paso a paso cómo empezar a invertir en ETFs en pleno 2024. Así que sin esperar más, vamos directo al grano y vamos a empezar con este video. ¡Comenzamos! Bienvenido una vez más al canal de Planeta Financiero, mi nombre es Kaiser Pravia. Cuando empiezas a invertir en la bolsa de valores, siempre tienes que ver a largo plazo. Pero hay una decisión muy importante que debes tomar. Quieres invertir al estilo de Warren Buffett, que es invertir en acciones individuales, analizar negocios, dedicarle tiempo. Todo para generar rendimientos por encima de la media del mercado. O sea, rendimientos por encima del 8 o el 10% anual, que es lo que paga la bolsa en promedio. Para eso tienes que dedicarle más tiempo a prepararte y educarte. Pero si eres una persona que dice, no, mira, si con el interés compuesto, ganando 8% anual, invirtiendo 1000 dólares al año por 10 años, puedo generar una buena fortuna. Prefiero hacerlo de la forma predecible, tranquila y no quiero dedicarle mucho tiempo. En este video te voy a explicar cómo funciona. Pero es una decisión muy importante que debes tomar. Si tú dices, Kaiser, no. Yo quiero invertir como tú lo haces, como lo hace Warren Buffett, como lo hacen los grandes inversionistas que analizan negocios. Entonces este no es tu video. Tu video es cómo empezar a invertir en acciones en 2024. Este video es cómo empezar a invertir en una forma pasiva que considero que es de las mejores formas de iniciar. Porque tiene muy bajo riesgo y es como empezar con el pie derecho. Muchas personas inician por esta vía y luego con el tiempo se van acomplejando más y moviéndose a la vía que yo le llamo la inversión activa, que es la que hace Warren Buffett. Entonces, en este video te voy a explicar cómo comenzar. El paso número uno es buscar una plataforma de inversión. Tú como persona, como civil, no puedes ir a Apple y decirle, oye, dame una acción. No, tienes que tener un intermediario. El intermediario que yo utilizo y te recomiendo con los ojos cerrados se llama Interactive Broker. En la descripción de este video y en el primer comentario vas a encontrar un link directo a la página. Haciéndole clic vas a poder abrir tu cuenta, pero también me da las gracias por hacer este video. Puedes investigar todo lo que quieras en internet, puedes investigar todo lo que quieras en YouTube, inteligencia artificial, recomendaciones. Interactive Broker es de lo mejor que existe en el mercado actualmente para invertir en la bolsa de valores y lo ha sido por los últimos 10 años y seguramente lo va a hacer por los próximos 5 o 10 años. Entonces, siempre hay que ver a largo plazo y buscar un intermediario que sea barato, profesional y sobre todo seguro. Interactive Broker tiene licencia en los Estados Unidos. El único punto negativo de Interactive Broker es que la plataforma es un poco complicada. Pero por eso no te preocupes, ya que aquí en el canal de Planeta Financiero tienes más de 30 videos. Donde te explico cómo abrir tu cuenta, cómo depositar, cómo retirar, cómo comprar dentro, cómo vender y un largo pero largo etcétera de muchos videos tutoriales dentro de la plataforma. Totalmente gratuitos y también en la descripción de este video y en el primer comentario vas a encontrar un link directo a WhatsApp. En ese WhatsApp me puedes chatear, me puedes decir, Kaiser, necesito este Interactive Broker, no sé cómo reinvertir mis dividendos, no sé dónde llegan los dividendos. No te preocupes, aquí hay un video y te mando el link. Igual si tienes cualquier pregunta sobre inversión en general, si quieres tomar un curso o un programa educativo de ETFs de acciones, solamente escríbeme que te vamos a poder ayudar. Pero bueno, paso número 1, buscar un intermediario. Ya tenemos la plataforma Interactive Broker. Paso número 2, hay que depositar a tu cuenta de inversión. ¿Cómo se hace eso? Bueno, al ser la bolsa de valores el negocio más grande del mundo pero también el más seguro y el más regulado, la única forma de transferir en este momento es con una transferencia bancaria. Seguramente si estás viendo este video no estás en los Estados Unidos. Si estás en los Estados Unidos, esta transferencia va a ser una transferencia de banco a banco de los Estados Unidos. Muy sencilla como la que haces a cualquier persona. Pero si estás fuera de los Estados Unidos como yo que me encuentro en Panamá, nos toca hacer una transferencia internacional hacia los Estados Unidos. Esto tiene un costo, por lo menos en Panamá, mínimo de 26 dólares. Esto de una vez te quiere decir que si planeabas invertir 50 dólares no tiene mucho sentido. Lo que tienes que hacer es acumular la mayor cantidad de dinero que puedas en 5 meses, 6 meses, 3 meses, 10 meses, en un año y mandar una sola transferencia internacional para que la comisión no sea tan pesada para ti. Recuerda que en la bolsa de valores vas a hacer rendimientos del 10% anual en promedio. Entonces no tiene mucho sentido pagar 20% de comisión si envías 100 dólares por ejemplo. Espero que esto tenga sentido y si no, déjame la pregunta en los comentarios que la vamos a poder responder. Entonces, ya sabemos dónde invertir, ya sabemos cómo depositar y cuánto nos cuesta depositar. Y también tienes una idea más o menos según tus finanzas de con cuánto dinero comenzar. Si no te queda claro, de nuevo me lo puedes preguntar en los comentarios. La pregunta del millón es, ok, tengo mi cuenta aprobada, tengo el dinero adentro, ahora en qué voy a invertir? Y en eso lo vamos a aplicar en este video. Si quieres invertir de la forma que ya te expliqué en este video que es similar a un ahorro de una forma muy pasiva a largo plazo con bajo riesgo. Los productos más recomendados y esto no es una recomendación de inversión son los ETFs. Los ETFs imagínatelos como una canasta que tiene muchas acciones adentro. No es literalmente eso, pero este tipo de inversión es como invertir en canastas que tienen acciones adentro. Por ejemplo, el más famoso es el del Standard & Poor's 500. Si tú quieres invertir en un ETF, el Standard & Poor's 500 tienes que revisarlo, tienes que considerarlo. Es como invertir en las 500 mejores compañías de los Estados Unidos con una sola compra. Tú compras el ETF, compras las 500 mejores compañías de los Estados Unidos prácticamente a la vez. Entonces, obviamente te imaginarás que esto tiene bajo riesgo. Te imaginarás también que esto ha funcionado por los últimos 100 años. Pero hay otros ETFs muy populares, específicamente hay 9100 ETFs. Hay ETFs de tecnología. Hay ETFs de criptomonedas, como hace poco aprobaron el del Bitcoin. Hay ETFs de empresas que se dedican al negocio del Blockchain. Hay ETFs de inteligencia artificial. Hay ETFs de aerolíneas. Hay ETFs del oro. Hay ETFs de la plata, del petróleo y de todo lo que te puedas imaginar. Literalmente lo que puedes pensar, ya alguien lo pensó, hacerlo un negocio. Y por eso, obviamente, al tú comprar un ETF vas a tener una comisión anual. Esta comisión anual se llama Expense Ratio. Esto lo puedes encontrar, cuánto te van a cobrar en Yahoo Finance. O puedes buscar específicamente en Google, Expense Ratio del ETF del Nasdaq. Te va a salir el monto que van a cobrar. Usualmente es un porcentaje bastante bajo. No debes superar el 1% anual de tu inversión. Si supera el 1%, no te recomendaría invertir en ese ETF. Esto no es una recomendación directa, pero como una opinión educativa. Entonces, ya sabes qué plataforma utilizar. Ya sabes cuánto depositar. Ya sabes si quieres invertir de esta forma, en qué debes invertir. Entonces, Kaiser, ¿cómo divido mis compras? ¿Hago una compra al mes? ¿Hago una compra anual? ¿Qué es lo que hago? Bueno, hay dos estrategias con este tipo de inversión. Una estrategia es comprar todos los meses un poquito, que se llama Dollar Cost Average. Que es prácticamente, pues, conseguir un promedio de precio de los últimos 10 meses, 12 meses. Depende por cuánto tiempo lo hagas. La otra estrategia se llama Lumsum. Que es prácticamente, metes mil dólares, lo compras de una vez. Todo y te desentiendes hasta el próximo depósito que hagas. Porque ese es otro punto muy importante. Es importante que estés depositando constantemente. Porque esto es como un ahorro. Esto es como un dinero que vas a acumular para crear un patrimonio a largo plazo. Y ya con ese patrimonio después verás qué haces. Pero seguramente te va a poder pagar dividendos para que pagues tu vida del día a día. Pero ahorita mismo, concéntrate en construir ese patrimonio. Entonces, ¿qué estrategia utilizo? Dollar Cost Average o Lumsum. Ya tengo un video sobre eso. Pero en resumidas cuentas, a mí personalmente me gusta más la estrategia de Lumsum. Que es comprar todo de una vez. Porque la mayoría del tiempo, la bolsa sube. Entonces, si tú no estás la mayoría del tiempo adentro. Lo más probable que lo que te pierdas son subidas y no bajadas. Puede bajar, claro que sí. Pero lo más probable es que en un periodo de un año. Termine siendo muy volátil hacia la alza. Entonces, ya sabes prácticamente el paso a paso de cómo invertir en ETFs. Cómo empezar a invertir en ETFs en 2024. Lo más importante siempre va a ser que te eduques. Que entiendas en lo que estás invirtiendo. Que entiendas por qué lo estás haciendo a largo plazo. Y que entiendas cuánto estás arriesgando y cuánto realmente puedes ganar. Espero que este video te haya aportado valor. Si fue así, házmelo en los comentarios. Y si no, dime en qué puedo mejorar. Sin nada más que agregar, nos veríamos entonces en el próximo video. Saludos.